Me pido disculpas, ustedes saben que tenemos una agenda un poquito complicada desde el último tiempo, así que me pido disculpas por aceptarme, pero espero que realmente tengan todo el éxito que se merece y que les pueda estar en la mesa. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero vamos a agradecer a las organizaciones que hoy están presentes y que desde un principio también han sido los autores intelectuales de esta idea de la reconversión del zoológico del cínico parque y ahora nos vamos a explicar algunas de las cosas que tenemos que pensar en este proceso de reconversión, de cómo sería y por qué estamos pidiendo y hemos presentado en todos los diputados Marzo Rocha un proyecto de ley para que esto esté garantizado en una ley provincial para que la gente sea una política de Estado para los próximos gobiernos. En primer lugar, agradecer la presencia de OIPOX Pertamental, que está representada acá por Eduardo Sosa y Rafael Ura, que recibió su presencia, a la Fundación Cuyunte, que está representada por Lénita Ibarra, al Grupo Biotas, que es la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Biológica Argentina, que está representada por Valerio Corbarán, a la Asamblea Modelar, que está representada por Cerecita Cabezones, que nos acompañan acá, el Grupo Gaia, que está representado por Carlos Rufos, que también nos acompañan en la Universidad Académica, y los ciudadanos convocados por Ecoparque, que nos acompañan Mariana Carán y Inti Pujotis, también, acá en la mina. Omar Sorroche, que es el autor, junto conmigo, del proyecto de ley de Ecoparque, y la presencia del campeonato gobernador y actualmente del cruz, que se va a crear conmigo, a quien nosotros hemos convocado, básicamente, para tener un compromiso público, que a partir de diciembre, y que se va a crear conmigo, conmigo, de la Comisión de Mendoza, pueda empezar el proceso de reconversión, tan pedido y solicitado hace mucho tiempo, con las distintas organizaciones ambientalistas, con los distintos ciudadanos comprometidos en que hay un cambio en el zoológico provincial, pero en mejorar las condiciones que tiene para Mendoza todo lo que tiene que ver con la conservación, de la naturaleza, de la fauna y de la flora nativa de la provincia, y sobre todo todo lo que tiene que ver con cambiar un concepto, de lo que actualmente se conoce como zoológico, se trata de que en el mundo ya el concepto de animales enjaulados para exhibición, es un concepto que está perdido, está luchando ese concepto con otros nuevos paradigmas que se están imponiendo en el mundo, que ahora les he pedido a la organización ambientalista que nos cuente un poco de qué se trata, y la idea es que esos paradigmas o esos nuevos conceptos que se están debatiendo y que se están implantando en distintos lugares del mundo, se puedan aplicar acá en Mendoza. La idea es cambiar el concepto de exhibición animal y pasar al concepto más de tipo educativo, de que zoológico realmente sea un centro de educación y de recreación, de que la educación de los jóvenes pase por el tema de generar conciencia para la conservación y la preservación de las flores de la fauna nativa. Ustedes saben que en Mendoza, y en los ecosistemas de la Nava Mendoza, tenemos muchas especies en extinción, también debería generar conciencia en este espacio nuevo que se cree de cuáles son estas especies, de cómo se pueden proteger, y generar dos centros específicos que me parece que van a ser muy importantes, uno de recuperación de toda la fauna incautada, los sectos que tienen que ver con la lucha y con el tráfico de animales, y un centro de recuperación que tenga que ver también con la general de conciencia correspondiente a la escuela de cómo se pueden recuperar esos animales y cómo se pueden reinventar esos ecosistemas. Y el otro concepto, que recién lo mencionaba el rector de la universidad, que es el concepto educativo, que debe hacer un centro de investigación y de educación. Y ese centro de investigación, evidentemente, está formado por profesionales, muchos de ellos están acá presentes, que han aportado y que son investigadores, y veré que esas investigaciones sirvan para la corpia institucional y dejen para que las existan en la extinción, y sí, por tanto, de la fauna como de la flora en nuestra provincia. Así que, sin más, por parte mía, por esta introducción, quería darles la palabra a las organizaciones que han trabajado en el origen, en la génesis de este proyecto, que luego, este proyecto, insisto, que ha sido considerado por ejemplo, nosotros lo hemos llevado, nosotros lo hemos llevado, nosotros lo hemos llevado a la legislatura provincial, que está presentado hace ya varios meses en la legislatura provincial. Hay una campaña de recolección de firmas, que fue muy importante, que ha avalado este proyecto. Es un proyecto en la época democrática que tiene más cantidad de firmas de ciudadanos en la provincia de Número. Hay 15.000 firmas que apoyan este proyecto solo en Número. O sea, más 150.000 firmas digitales en una página web, que es la página del TENCH, y todo el que es. Esto solo con el proyecto de Ecoparque. Y hay algunas situaciones en temática, ustedes saben, como el de Rosso Arturo, que se ha despertado el interés de la ciudadanía, no tan solo en Mendoza, sino en el resto del país, en el resto del mundo. Hay más de un millón de firmas digitales en la página web para que primero haya pedido el reclamo de devaluación para el Tratado de Rosso Arturo y luego fue pedido el reclamo por lo menos para que se mejoren las condiciones de conservación. Se firmó un compromiso de parte de la autoridad geológica hace más de un año y este compromiso no ha sido cumplido de cómo tener entre estas condiciones mejor. Entonces, la idea es estar acá y lo que tenemos responsabilidad clínica es comprometernos y tener plazos concretos. Y de eso trata el proyecto. Hay un plan maestro de intervención y un plan de inversión, de inversiones autosustentables, es decir, los recursos van a provenir de la venta, de las entradas, obviamente, de los que se tienen, de la concesión de espacios que hoy están concesionados también y de fuertes rutas para la flora biología en tráfico ilegal o cacerías ilegales en nuestras faunas locales. Entonces, esos ingresos van a contribuir el fondo de inversión para recuperar y reconvertir el zoológico en un departamento. Así que, sin más por la parte de la introducción, quería darles las palabras a las organizaciones para que ellos nos comente cuál fue su visión para contribuir y darle la genesis en este momento y luego, junto con Arceo, firmar un compromiso público para que esto se aplique en el mundo. Muchas gracias. Quería comenzar agradeciendo a Dadeo y a Omar Sorroche que hace un año creyeron en este proyecto cuando se lo fuimos a presentar y desde ese momento en adelante nos han ido también ayudando, aportando todo lo que, digamos, desde su lado y su experiencia podían aportarnos para que esto se convirtiera en una propuesta inicial, se convirtiera en un proyecto de ley y luego también todo el apoyo para la recolección de firmas y la discusión. ha sido un trabajo que se presentó en realidad hace dos años cuando comienza toda la campaña fuertemente por el oso Arturo como decía Dadeo, Escológicos Unidos está aquí presente nos han llevado el tema a nivel mundial y esto creo que nos despertó a varios la conciencia de... había, por lo menos a muchos nos ha pasado que hacía muchos años que no visitábamos los escológicos porque la idea no estábamos de acuerdo con algunas cosas pero al tomar conciencia de que realmente es algo que se puede que había que cambiar y que había que empezar por algún lado bueno, nos movilizó a varios hay organizaciones como Nulche como otros que vienen de años también trabajando y denunciando las condiciones mientras que están los animales y un montón de irregularidades que hasta el día de hoy no han sido debidamente investigadas entonces bueno es un proyecto de los dos años aquí estamos muy felices muy agradecidos de tener esta dada un paso más ¿no? hacia la porqueta de compresión hay varios modelos que se están tomando en otras partes del país la idea que se está tomando y bueno creemos como decía el rector anteriormente que sí puede ser un modelo que impide a otras poblaciones cómo resolver este problema que es mundial todo el mundo está empezando a funcionar fuertemente la utilidad de tener los animales encerrados simplemente para exposición bueno esta es una salida es una propuesta superadora porque también atiende a los problemas que hoy nos están presionando fuertemente ¿no? de la calidad de la vida natural así que creemos además de todos los centros que están planeando recuperar paisajísticamente ese lugar que los mediocinos nos acerquemos de nuevo lo que existemos encontremos cada vez cosas distintas para ir aprendiendo para ir enamorándonos de nuestra provincia conociendo realmente cuáles son los recursos de la provincia de la cultura acercarnos a las raíces también a las culturas virginarias y entender su cosmovisión de la naturaleza de la naturaleza como el hombre se relacionaba con el ámbito con el ámbito tan distinto de lo que hoy a lo mejor estamos viviendo no sé si alguno de los chicos finalmente bueno queríamos agradecer a Alfredo por confiar en este proyecto y bueno nos gustaría decididamente darles un favor lo mío muy cortito solamente como decía Mariana comentarles esto que hace muchos años que venimos haciendo notas y viviendo por los animales hoy por hoy es una deuda moral que tiene la sociedad con los animales de zoológico a partir de este momento y con el compromiso del licenciado Bornejo y si él llega a ser gobernador bueno va a ser la primera vez que estoy en Mendoza que escucho a un gobernador a Walli que tiene la promesa de campaña de echarse el zoológico al hombro así que gracias Alfredo realmente creí que nunca iba a escuchar o iba a estar en un momento como este acá en Mendoza pero lo digo con todo en tiras la segunda etapa sería que mis legisladores nuestros legisladores nuestros representantes se pongan a la altura de esto y bueno que también sea aprobada la legislatura no vamos a descansar a hacer que esto no salga por ley tiene que ser por ley porque es la única manera de asegurarnos de garantizarnos que más dos mil animales están en el zoológico tienen ustedes ahí la foto de algunos de ellos en este momento todos los que están ahí bueno están esperando que alguien haga algo por ellos así que agradecerles la primera presenta porque en el momento que una universidad nacional esté apoyando este proyecto para nosotros igual está todo dicho el Instituto de Ciencias Ambientales la Universidad de Cuyo fue uno de los primeros en apoyar este proyecto les anticipo que vamos a tener el viernes una mención un premio de la Universidad de Congreso o sea que Casas de Altos de Cuyo estén apoyando esto a nosotros nos da el aval y la autoridad para seguir adelante así que bueno muchas gracias y gracias por la apoya de este proyecto nosotros quisiéramos hacer una pequeña mención a algo más allá de la sensibilidad y la preocupación que motiva al conjunto de organización al legislador y al mismo Alfredo por lo que va a estar pasando con los pobres hijos en el zoológico que viven una vida miserable también entendemos el rol educativo que debe tener este lugar porque es muy difícil hablar de libertad de autonomía de justicia y mostrarle a nuestros niños un montón de animales internados para nuestros hogares es muy difícil es decir a partir de esto nuestra sociedad es más justa más libre más democrática más amplia sus concepciones entonces entendimos que si nosotros desde nuevos paradigmas de nuevas concepciones de nueva visión de mundo desempeñamos a nuestros niños y jóvenes una nueva forma de interpretar la realidad de relacionarse con la naturaleza vamos a ser mejores seres humanos vamos a tener una mejor comunidad y vamos a poder vivir en una mejor sociedad como soñamos varios de nosotros ese es nuestro punto de vista muchas gracias aplausos quiero decir que este proyecto tiene una enorme dosis de responsabilidad no ha sido un proyecto inscrito desde un escritorio de Carlos sino que ha sido un proyecto nacido desde las bases de la necesidad de la gente captada por las organizaciones sociales con la preocupación ciudadana en pleno involucramiento ha sido ha sido un proceso largo que han intervenido especialistas locales de renombre nacional e internacional también muchos de ellos encontrados a la idea de Coparque sino más bien con esa tendencia de adornar los zoológicos de darle nueva vida nuevo impulso pero que ahora decidieron que este proyecto era serio lo criticaron y ayudaron a mejorarlo lo presentamos al gobierno provincial en su momento el gobierno provincial decidió ir por otro camino ese camino no se ha concretado hasta el momento nosotros seguimos avanzando encontramos a destinadores preocupados por este tema que lo tomaron lo desarrollaron y además le dieron otras dimensiones la dimensión antifectónica que tiene que tener este proyecto la infraestructura el equipamiento que tiene que tener la previsión presupuestaria para no estar después entrando bueno de donde sale la plata para esto ha habido responsabilidad en esto sin duda es el mejor proyecto que ha tenido el zoológico desde que desde su nacimiento el mejor proyecto de transformación que ha sido el producto de mucha gente ha nacido como bien lo dijo Mariana del activismo de la obra enorme que ha hecho Gabriel Flores y el Colón de los hijos unidos que ha inspirado a ciudadanos y organizaciones a continuar y darle forma a darle precio pero por sobre todas las cosas es un proyecto que se va a llevar adelante con mucha responsabilidad con amor hacia los animales con respeto hacia el patrimonio cultural que tiene el zoológico y por sobre todas las cosas con responsabilidad hacia la sociedad y atendiendo a nuevas tendencias globales gracias bueno la verdad que estoy muy emocionado porque para mi el hecho de llegar a la Casa de las Leyes de ser un instituto provincial y y haber cambiado de una función en la cual venía trabajando un poco también por esto porque mi carrera es de guardaparque provincial soy técnico en la sanación de la naturaleza en la naturaleza y bueno el hecho de haber trabajado en distintas actividades con con Eduardo en mi trabajo y tener la oportunidad que el destino me ha dado de trabajar en la Casa de las Leyes y bueno obviamente que que tengo un compromiso personal profesional y de vocación así que agradecerles a las entidades que confiaron en nosotros este proyecto les agradezco el esfuerzo permanente la vocación que han tenido por este tema la pasión que le han puesto y el compromiso porque eso nos ha permitido también discutir con las personas que no están de acuerdo con este proyecto y tener la grandeza de aceptar también el licencio así que bueno es un proyecto que sigue en la legislatura donde esperamos el oficialismo el apoyo que no hemos tenido hasta el momento bien como lo decía la necesidad de que esto sea por ley para que sea respetado por todos los problemas y que sea una política de Estado así que agradecerles infinitamente el trabajo que han hecho con el tribunal de las organizaciones todo el esfuerzo que le siguen poniendo y bueno esto recibe pieza y creo que a Mendoza le hace bien porque Mendoza siempre ha sido un banco artista con sistemas ambientales así que espero que el tema de las circunstancias sigamos trabajando por este proyecto que va a significar a los a los mendocinos y por supuesto a la mejor calidad de vida para para los animales que ahí se encuentran y recuperar ese espacio público para todos nuestros hijos muchas gracias Hola yo soy un ciudadano lo único que quiero decir es que hemos hablado de los animales y en una de las fiscalizaciones que hicimos en Teológico tuve la tristeza de ver cómo estaban los trabajadores del Teológico cómo no tenían equipo para comunicarse de abajo hacia arriba cómo no tenían agua caliente para mamiarse antes de ir a su casa o sea que yo con tal vez mierda de lefante encima a su casa digamos me parece que el animal es como la punta de alber una idea sobre la cultura ¿no? atrás de esto hay gente que hace años que está en unas condiciones que no denuncia porque ponían a perder el resultado o porque están a un lado o bien así me parece que no va más un teológico y si este proyecto se sigue sin corrupción atrás puede ser un medio proyecto bueno muchos me preguntan aquí por qué estás ahí si son de la asamblea por el arco pero ahí en el en el el patio zoológico es un parque con un patrimonio por estar entre hay un bosque tanto exótico como en plantas nativas que están abandonos hay árboles secos no se reponen no se riegan no se agende las condiciones bitosanitarias y a nosotros desde la asamblea por el arco nos interesa muchísimo recuperar las áreas y los espacios verdes A nuestra forma de ver, el arbolado ahí, realmente, como el resto del pajeo, y que hablar de los animales, por supuesto, no está vendido, no está cuidado, y eso quiere decir que se están cumpliendo leyes, porque nuestro patrimonio tiene muchas leyes que nos protege y dan un mal colegal. Así que es nuestro interés recuperar ese malicónico de Mendoza, ese pajeo de B. Entonces, tienen leyes fantásticos para todos los metocinos y para todos los que nos visitan, porque, si ustedes saben, es un lugar que se ofrece permanencia en el turismo, y de hecho es un lugar visitado por muchos turistas, y muchos de ellos se van desinucionados y con un gusto amargo de lo que es el metocino cuidando su propio patrimonio. Así que, bueno, nosotros agradecemos al Intendente Cornejo que lo coca en su gran gobierno, y a todos los que nos han ayudado, invitamos a todos los que todavía no lo conocen, o no están considerados de lo que está pasando con este tema, que lo conozcan, que se sumen y que sean parte de este gran movimiento de la sociedad metocina que quiere cambio, y que quiere, entre otras cosas, lo más importante, yo creo que para todos nosotros es el tema de la educación ambiental. que está en muchas leyes ambientales de nuestra provincia, y no se está cumpliendo, no se está llevando aquí cosas grandes, porque la educación ambiental es para todos, nos previene de lo que va a pasar indefectiblemente. Así que muchas gracias y buen día para todos. Bueno, muchas gracias.